No, señoras y señores, en una plaza muy complicada, muy difícil, de esos lugares que se le indigestan a los rayados del Monterrey, 10 lesionados en total, ya tiene el equipo contando los 3 de hoy, 3 jugadores lesionados, de veras que hay que tener mala fortuna porque algunas no son de... Cortizo y Rodrigo Aguirre no son jugadas de esas que son musculares, el caso ya de Erika Aguirre que es un jugador de cristal es algo completamente diferente, un partido complicado, se notaba el cansancio del equipo que todavía le restan 6 partidos en lo que queda de la campaña, menos mal 3 vienen seguidos en casa para ver si puede dosificar de alguna manera, con mucho chamaco terminó jugando el partido el tan hortiz, lo cierto es que te quedas con 3 puntos extremadamente valiosos, extremadamente importantes, era vital conseguir unidades y no solamente conseguiste unidades, sino que además te quedaste con los 3 puntos en Ciudad Universitaria, un partido, insisto, que por momentos era muy complicado, sobre todo con fallas arbitrales, también un penal que no le cobran a Rogelio Funes Morín, claro, una roja clara que debieron sancionar en contra de Tabó que le pone una plancha grotesca a Héctor Moreno, tampoco la sanciona el Silvante, debiste jugar con uno más y con todo y que Pumas tenía equipo completo con todo y que el Tony Mohamed hace las cosas bien para merecer, pues no le alcanzó el Chino Huerta desaparecido, yo tenía otra visión de este Chino Huerta, no lo hizo bien, hoy no fue un problema, y no fue un problema también gracias a Maximeza, hay que reconocerlo, que tuvo una entrega realmente envidiable, protegiendo balones atrás, entendiendo que no había lateral derecho y que el que mejor se perfila por esa zona es él, tuvo que jugar muchas veces como lateral, volante, carrilero, Maximeza, me parece que el jugador del partido es él, y después Don Alfonso aparece por fin en un partido, lo necesitábamos también, estos son los partidos de Don Alfonso, esos puntos que son valiosos, que te permiten escalar posiciones, que te permiten estar bien arriba, y por qué digo Don Alfonso, porque apareció Don Alfonso, apareció ya no Ponchito, sino que Don Alfonso para marcar el gol, el gol del triunfo en los descuentos, habían agregado 10 en algo que ya a mí se me hace una exageración, lo cierto es que el Monterrey termina conquistando el triunfo. Hay algunas cosas que se van a tener que trabajar, evidentemente el tema muscular sigue, continúa, Erika Aguirre de verdad es un jugador de cristal, que no ha podido levantar cabeza, a mí me encantaba cuando llegaba a las filas albiasules, decíamos, qué gran contratación, no solo eso, se la robabas además a la Cérrimo Rival, que tanto lo buscaba, y terminó por ser un jugador que se lesiona muy, pero muy seguido. Malas noticias en ese sentido para Erika Aguirre, que sigue sin dar el do, como se dice, no ha podido rendir, y cada vez que se recupera, muy rápido se vuelve a tronar. Hoy se lo estaban llevando, al parecer fue hasta mejor que no estuviera en la cancha, porque el chileno Sebastián Vegas jugando a pierna cambiada, jugando por una banda que no conoce, lo hace bastante, pero bastante bien, con el apoyo de Maximiliano Mesa. Si viene Tijuana y América, vas a recuperar a Estefan, vas a recuperar al Tecatito, para el partido contra el América, o para el partido contra Tijuana. Pero el tema es que pierdes a Jordi Cortizo, te quedas sin elementos arriba, y seguramente vas a perder también a Rodrigo Aguirre. Por cómo se ve la jugada, por cómo se ve la lesión, a lo estrepitosa que es la nariz también, que genera toda esa, cómo va saliendo incluso, la sangre me parece a mí, me parece a mí que es fractura. Vamos a ver qué es lo que sucede con Rodrigo Aguirre. Vamos a ver qué sucede con este jugador que viene regresando también, y es una jugada fortuita, va a pelear un balón aéreo, y termina dándole un cabezazo, y evidentemente se lesiona la nariz. Así que vamos a ver cómo le va en ese sentido, pero yo descartaría Cortizo, si lo de Cortizo es un esguince, como se hablaba, me parece que también será un tiempo bastante amplio de recuperación, porque diferente es tener un esguince en la muñeca, en la mano, a tenerlo en el hombro. El hombro, si tienes una lesión en el hombro, no puedes simple y sencillamente jugar. Recuerdo que Chupete, el gran problema fue que se lesionó el hombro, al final terminó siendo intervenido para poder recuperarse al cien, pero es una lesión en el hombro, justo cuando se necesitaba también a Jordi Cortizo. Hoy se ve muy poco, un partido muy ríspido, sobre todo en los primeros minutos, pero el Monterrey se queda con los tres puntos. Hay formas y formas de ganar, yo no veía por dónde, no se veía por dónde el Monterrey había jugado mal, incluso no había pateado a portería, ni siquiera había salido a hacer daño prácticamente, era como que si ni siquiera le quisieran pegar al balón, pero terminan consiguiendo los tres puntos con la anotación de don Alfonso González. Ahora esperar a ver qué es lo que viene, seguir sumando unidades para escalar posiciones, pero lo más importante, llegar a la liguilla del fútbol mexicano con la mayor cantidad de hombres posibles. ¿Por qué? Porque no puede ser que sigamos perdiendo jugadores, que sigamos con tanta lesión, se necesita recuperar jugadores para poder tenerlos disponibles, para ser una opción. Hoy veías la banca, leía muchos compañeros que decían, ya se le acabó, solamente tendrá una ventana de cambios más. No había nadie, eran puros chamacos, puros jugadores juveniles, puros jóvenes, no había ningún jugador que fuera determinante. Los dos de experiencia ya habían ingresado, que eran Rodrigo Aguirre y Sebastián Vegas. De ahí afuera no había más. Jugadores que tú te mueras por entrar, que tú digas, ese tiene que entrar. Pues no, ninguno, ninguno, la verdad, no había ninguno que fuera realmente determinante, como para que marcara una diferencia importante. Así que, así las cosas en las filas salviazules, se consigue el triunfo, gana el Monterrey, uno por cero, con lo mínimo, pero lo importante es que se sigue sumando. Les dejo algunas imágenes de lo que, del festejo en el palco, de la cara de El Tan Ortiz, evidentemente frustrado también, cuando se lesiona Jordi Cortizo, para que ustedes también lo vean en esta oportunidad. Les mando un abrazo, que todo vaya muy bien, y les deseo lo mejor, quiero su opinión al respecto. El Monterrey, pese a todo, para todos los tigres que ya tenían preparado el meme, consigue el triunfo en una plaza que, por lo general, no suma. Hoy se queda con las tres unidades, y sigue escalando posiciones. Y aguas, porque todavía tiene partidos pendientes, tendrá que seguir ganando, eso sí es un hecho para escalar a los primeros cuatro lugares del torneo. Aunque los cuatro, los primeros seis avanzan, los primeros seis avanzan, y me parece que el Monterrey, con todos los partidos que tiene aún por jugar, va a poder estar entre los seis primeros lugares de la campaña. Abrazo grande.